Estabas hablando de la cárcel de Zamora, por la que pasaron 55, creo que es. Sí, 50 y tantos. Unos sancionados por homilías, por no pagar las multas. Otros juzgados por el famoso histórico bisalvaje y franquista Tribunal de Orden Público. Otros por estar condenados en otros juicios por propaganda ilegal y otros por el proceso de Burgos. Entonces, antes de hacerse la cárcel concordataria de Zamora, si a algún cura le detenían por lo que fuera, pues se le mandaba a un convento. Pero llegó un momento, en el año 69, creo que fue el primero, que el régimen franquista se puso de acuerdo con la iglesia para dejar los conventos y meterlos en una cárcel. Y dentro de la cárcel de Zamora existía, pero prepararon un local dentro de la cárcel para que fuera la cárcel de los curas. Y por eso hemos considerado que la cárcel de Zamora ha sido siempre la cárcel de la iglesia y del Estado. Y entonces, ahí estuvieron unos cuantos años. El caso más grave, diríamos, fue el que cinco curas que hicieron huelga de hambre, entre otros, Alberto Gavica, López Coa, Savira Muriza, Nicolá Tellería y Osuna Verán, y una encalzada, pues por una huelga de hambre les cascaron 10 y 12 años, 10 y 12 años de cárcel, por una huelga de hambre en el obispado de Bilbao, en mayo de 1969. Precisamente, era también para denunciar la represión franquista y la complicidad de la iglesia con el régimen. Un mes antes de esta huelga de hambre es cuando yo me tuve que exiliar. De no haberme exiliado, pues hubiera estado en esa huelga de hambre.